En común en cada una de las paredes del palacio, ¿qué es caballero? El lente oscuro aquí, ¿qué es lo que tenemos en común en cada una de las paredes? Un mural, un mural, exactamente, ¿qué es un mural? Pues una pintura sobre una pared que nos relata algún suceso significativo. En esto es principalmente acerca de la historia de nuestro territorio, desde que fue conquistado hasta un poco después de las leyes de reforma, pasando por revolución, por independencia, ¿vale? Como podéis ver, se han pinturado la ley. Y bueno, fueron mandadas a ser por el entonces gobernador, don Teófilo Borunda, hoy conocido como El Canal, ¿vale? Sí, ahora se le conoce como El Canal a don Teófilo Borunda, ¿no? Y ya nadie dice, vamos por la avenida Teófilo, no, vamos a ir por El Canal. Y hay que reconocerlo, fue un gran gobernador.